Anoche lo vi, junto a mi, creo que era un sueño, estaba pegado a mi lado No podía creerlo, un beso paura estaba ahí, como una estrella de rock No sabía que hacer, palpitaba mi corazón Nunca podré olvidar, a la estrella juvenil, no me quiso ni pescar Te creíste el cuento, de su maurí, chupa la que cuelga Se subió un aval, muy lejos de mi, lo seguí, para ver dónde va Y de dónde estás, nunca lo pensé Y ya olvidé el sueño, de conocer a mi estrella favorita de beber No es un maurí, chupa la que cuelga No es un maurí, chupa la que cuelga No es un maurí, chupa la que cuelga Tirada, roto en mierda